Vamos a establecer comunicación con el periodista Alfredo Mendoza. Recordará usted que le informábamos sobre un bloqueo que se estaba presentando en la ruta al Pacífico. Pues información que se tiene es que ya fue liberado. Pero Alfredo Mendoza tiene el reporte. Adelante. Así es, gracias amigo televidente. Compañeros, en el estudio tenemos una actualización informativa referente al bloqueo que se originó esta mañana en el kilómetro 36.5 con dirección hacia el centro del departamento de Guatemala. Estamos ubicados acá en este punto en donde ya se ha liberado el paso. Este movimiento de protesta tuvo una duración de alrededor de 30 minutos. Policía Nacional Civil a través del diálogo pudo hacer que las personas se retiraran de la cinta asfáltica y se colocaran en el carril auxiliar que funciona acá en este lugar. Ya la vía se encuentra completamente expedita. Y es que en un inicio platicábamos respecto al origen de este bloqueo y nos indicaban que precisamente las personas que estaban bloqueando, que estaban obstaculizando el paso, pedían la agilización de una investigación en referencia a la pérdida o el extravío de tres niños. Es parte de lo que ha ocurrido. Las personas manifestantes aún se encuentran acá a un costado de la carretera. Sin embargo, ya no se está obstruyendo el paso de los vehículos. Desde luego, las autoridades competentes tomarán en cuenta estas solicitudes. Y cabe destacar la presencia de la Policía Nacional Civil en este lugar. No fue necesario el uso de la fuerza. Por medio del diálogo se llegaron acuerdos para liberar esta vía, que es de las vías más importantes y transitadas en el territorio nacional. La ruta al Pacífico del bloqueo se efectuó justo en el kilómetro 36.5 con dirección hacia el centro de la ciudad de Guatemala. Existió retraso por parte de algunos conductores molestos, desde luego, con esta situación. Algunos indicaban que no es la forma de hacerse escuchar, sin embargo, cada persona es libre de poder manifestar. Es parte de lo que hemos dado a conocer a esta hora de la mañana. A eso de las 7 de la mañana fue cuando se gestó este bloqueo. Alrededor de las 7.30 ha culminado. Y estamos acá a la expectativa de que las personas ya puedan retirarse del sitio completamente. Ya dieron a conocer su descontento. Y están ellos también a la expectativa de ser atendidos por las autoridades investigadoras de este caso, en donde se habla de la desaparición de tres niños menores de edad. Parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Alfredo Mendoza, gracias por ese completo reporte. Ya escuchaba a ustedes, se ha logrado llegar a un diálogo, a un acuerdo con los pobladores que habían decidido bloquear el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico, que de hecho, a pesar de que fue un bloqueo rápido, se ha generado impacto vehicular en el sector. Por favor, si usted no sintoniza en los sectores aledaños, tome las precauciones necesarias al momento de salir de casa, ya que, a pesar de que ya fue liberado, sí se presenta tránsito lento en el lugar.